Adriana Milena Montero Vidal fue capturada en el barrio Oasis de Valledupar presuntamente por apuñalar a una joven de 24 años. Los hechos de intolerancia en la capital del Cesar no cesan. El más reciente caso se registró en el barrio El Oasis de Valledupar en donde una mujer fue capturada por la Policía Nacional por agredir a una joven de 24 años. Se trata de Adriana Milena Montero Vidal de 30 años, quien fue capturada en flagrancia cuando agredía con arma blanca a la víctima en la zona lumbar lado izquierdo. Montero Vidal fue dejada a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de lesiones personales. Entre tanto, la víctima fue trasladada a un centro médico de la capital del Cesar en donde permanece bajo observación médica.